¡Bien! Vengo con mi mamá y le he pasado bien ¿Sí? ¿Qué le gusta? ¿Venir a jugar con el agua? Sí Que sigan haciendo esto, cuéntese Sí, me gustaría que lo sigan haciendo Bien ¿Desde a qué horas? ¿Hace rato se está aquí? Sí ¿Qué le ha gustado? Cuénteme Las piscinas, todo ¿Ha hecho muchos amigos? Sí ¿Se divierte? Sí, bien ¿Se ha divertido mucho? Sí ¿Y con quién viene? Con mi tía y mi mamá ¿No hace mucho frío en esa piscina? No ¿Está rica el agua? Sí ¿Qué es lo que más le ha gustado? Cuénteme En las piscinas ¿Ya ha divertido mucho? Sí ¿Con quién vienes? Con mi papá y con mis amigos ¿Ha disfrutado entonces? Bien ¿Qué es lo que más le ha gustado? En las piscinas ¿Ya ha hecho muchos amigos hoy? Con mi mamá y con mi papá Ajá ¿Y qué ha estado haciendo aquí? Jugando con el agua Ajá ¿Y le gusta mucho? Sí ¿Bastante? Sí ¿Sí? Sí Y estábamos jugando en el sable Esta fue la diversión de la mañana en la actividad que desempeceta Los niños disfrutaron a lo máximo Y es que esta actividad en el parque de San Isidro el General reunió a decenas de familias Ah, muy preciosa, demasiado Demasiado importante para los niños Que hay mucho chiquito Bonito que se ve el parque así Muy lindo Demasiado bonito ¿Dice usted que la mantengan entonces? Sí, claro Ojalá que sí Que se mantenga Siempre Muy bonita Se divierten mucho los niños Es una oportunidad para traer a divertirse Claro que sí Claro que sí ¿Y en su caso con quién se vino? Con mis tres hijos, mi tía, mi prima, con todo el mundo Se pusieron de acuerdo para venir a disfrutar Ajá También hubo Zumba Y conciertos Y conciertos Para la comisión organizadora esta es una actividad de cierre donde también se reúnen muchas personas La última actividad de toda la programación que teníamos para las actividades del Festival Luces del Valle Igualmente, igualmente que las anteriores, un éxito sinceramente Gracias tanto a los patrocinadores, a los medios de comunicación que hicieron posible difundir cada una de las actividades Para que todas las personas pudieran llegar Como el día de hoy, que de las 7 de la mañana ya había gente en el parque con sus sábanas, con sus sillas Los chiquitos dispuestos de veras a utilizar todas las piscinas Este año logramos obtener mejores piscinas con más capacidad y para diferentes edades Entonces creo que la actividad yo creo que sí podemos decir que fue un éxito Desde el día 30 de noviembre que tuvimos la primera actividad acá con la iluminación del árbol y nuestro parque Pues ahí uno va pensando en todas los componentes de la familia Desde los más chiquititos a los más grandes Yo creo que por mucho estas son actividades que tenemos que mantener y tenemos que procurar Y uno siempre aprovecha y agradece a los medios de comunicación que han hecho grande este evento Estas actividades de Festival Luces del Valle en nuestro cantón A todos los patrocinadores, a las instituciones públicas, a las empresas privadas A la propia comisión que con tanta experiencia ya, 16 ediciones Yo creo que eso no es fácil de brincar y es un evento maduro y que uno espera siempre lo mejor todos los años Y yo creo que qué mejor manera que poder organizar esto gracias a todos los que lo hacen posible Y tener esta linda participación que uno ve aquí al fondo de muchas personas que están en familia Que están en sus casas y que pueden disfrutar en este caso de un sábado diferente, de un día diferente De esta manera culmina el Festival Luces del Valle 2019